Mucho menos funcionamiento, Boston River trata de aprovecharlo. Vendrá el tiro de esquina para el equipo de Nacho Iturralde, que en la cancha de arriba va a buscar colocarse a tiro en el partido. Centro que viene, despeja al Mono Pereira. Machado que la tiene, Machado que la punteja sobre el área. Despeje, defensivo, cabezazo de Gaitán, corre Canovio. Y la traga a toda velocidad Canovio. Mano a mano con Guzmán Rodríguez. El toque, el cambio de frente, habilitado Álvarez Martínez. El toque, arriba, ¡goooool! ¡Gol! De Peñarol, señoras y señores. Agustín Álvarez Martínez, el toque del número 19. La pelota bajó y se metió contra el palo de Falcón, señoras y señores. Peñarol marca el quinto. Peñarol cinco, Boston River, tos. Todo el mérito de Álvarez Martínez, aunque Lozano, lo ayuda y lo acompaña. Su desesperación, en una jugada rápida, en un contragolpe donde Peñarol se hace elástico y llega. Un muy buen pase de Canovio, lo filtra en el momento oportuno. Y cuando Álvarez Martínez llega, exigido, y quiere acomodarse para llevarla de zurda, van a apreciar que Lozano, desesperado, ahí mire, estira la pierna, anticipa al jugador de Peñarol, evita que él la toca, pero la termina metiendo contra el travesaño en caída, inapelable para Falcón, que ve cómo Peñarol canta lotería, autogol de Lozano.